Pues vamos allá, venga. El concurso de esta semana se titula Frase de Al Capone o de Albano. Vamos a leerte citas reales de uno de los dos y tendrás que adivinar de cuál de ellos es. Se consigue más con una palabra amable y una pistola que sólo con una palabra amable. ¿Al Capone o Albano? Albano, sin duda. Es Al Capone. Los dos son italianos, pero es Al Capone. ¿Es Albano o Albano o Albano? No aplaudáis, retened esos aplausos. Habéis roto a Maika. Habéis roto a Maika. Habéis roto para siempre. Nos salió carísima. Felicidad es un viaje lejano, mano con mano. Al Capone. Claramente. No, Albano. Se llama Albano Carrizi. Más. Lo has dicho muy bien, Xavi. Pensad que a Albano le ganó un juicio, denunció a Michael Jackson por plagio. Cierto, cierto. O sea, Albano, muy buen humor tampoco tenía. Es decir, mucha canción romántica y tal, pero tenía un poco de mal gas. Tenía mal gas. No dije hostia para no meter ahí. Digo mal gas. Hostia no es una palabra. Xavi, lo tienes que meter tú ahora. Mal gas. Es una palabrota. No te estás refiriendo a la eclipsia. En misa no, pero aquí sí. Bueno. Está saliendo carísimo. La prohibición no ha hecho más que dar problemas. Ya sé. Yo creo que fue Albano también. Fue Al Capone. Al Capone. No, yo rey de la prostitución, el juego y el alcohol ilegal. Céntrate, Iván. He sido acusado de todas las muertes, excepto de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Podría ser... Podría ser Albano perfectamente. Perfectamente. Pero voy a decir Al Capone esta vez. Muy bien. Al Capone. Sí, señor. Voy con... La felicidad es lasciarte un billete dentro al caseto. Esto es más de Basile, ¿no? No, de salpachino. La felicidad es, lo traduzco, es dejarte un billete en el caseto. En el radio caseto. El rey de la prostitución o... Albano, Albano. Albano. Albano, sí, señor. El sistema capitalista está hecho para dar oportunidades a todo el mundo. Tú solo debes cogerlo con ambas manos y sacar lo mejor de él. Al Capone. Al Capone, me está recuperando, muy bien. Estoy haciendo, me estoy rehaciendo. Y vamos con la última. Felicidad es sentarme en tu coche y volar por la noche. Qué difícil. Podría ser el rey del crimen, que ordenó la matanza el día de San Valentín. Al Capone, Al Capone. No, es Albano. Muy mal, muy mal. Bueno, regular, porque tenía un buen momento. Sí, se ha acertado alguno. Entiendo que, claro, son biografías similares. Al Capone no estuvo en la isla de los famosos por muy poco. Muy poco, muy poco, sí. Bueno, la semana que viene repetiremos este concurso que se llama Monstruos de la Política versus Monstruos de la Canción. Bueno, Política al Capone. Este caso no sería Política. Han pasado por aquí. Era un tipo de Política. Pues sí. Bueno, como polis, como actividad humana, sí es Política, claro. Pero cuando hagamos este concurso contigo, ¿a qué figura histórica te gustaría que enfrentáramos tus citas? Alguien de mi nivel, ¿no? Claro. Yo qué sé. Cristóbal Colón, ¿no? O algún gallego. Algún gallego. Rajoy. No. Cristóbal Colón es gallego. Rajoy, estamos viendo si le echamos. No, Cristóbal Colón es catalán. Estamos viendo si le echamos. No, no. Cristóbal Colón es gallego y, bueno, tienes ahí unos máximos expertos sobre este tema que se llama Maro Ferreiro y esto ya se está hablando en las universidades, o sea que, volver a leeros los libros de historia, por favor. Es gallego. En Cataluña dicen que es catalán. Sí, bueno, ya sabemos cómo es ese tema. Esto es una cuestión de pruebas y de investigación y de gente que estudia documentos. Colón era gallego y no quiero volver a hablar sobre este tema. Pues no hablemos más y toca algo. Toca algo. Vas a tocar con Maica. ¿Qué tema va a ser? ¿Va a ser sobre Plutón también? ¿Colón? ¿Colón? No, pero vamos a volar. Vamos a volar haciéndolo. Esto va sobre, no sé, sobre lo que va, la verdad, la canción. Yo es que hago las canciones, la gente le dice las letras, pero yo no lo sé. Va a ser mejor que lo de Ghost. Mucho mejor. Vamos a ver. El pensamiento circula.